¿Qué hacen allá en Pichilemu, en ese invierno tan cruel? Me preguntan los amigos, me preguntan por doquier. ¿Qué hacen allá esos jugadores, escobas, en ese invierno tan cruel? Para el Macaya no falta y para el Mastiquet también. Bienvenidos a un programa más que hacen allá en Pichilemu, en Pichilemu TV. Compañero, ¿qué vamos a presentar a nuestra audiencia el día de hoy? En esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que dos grandes cantantes de acá de Pichilemu. Usted los puede ver cantando realmente en las calles, en las ferias. Y por supuesto en lugares especiales que son los grandes escenarios que tiene Pichilemu. Además de eso, justamente, nuestro amigo Cota y la Martita. Esos son grandes, como hiciste. Por supuesto que son grandes. Acá el Cota lo conocemos hace mucho tiempo con la guitarra. Viene de una familia músico, todos sabemos. Y la verdad que es un gran artista, es un gran músico, es un gran guitarrista. Y acompañado con la Martita lo hacen excepcional. Así que los vamos a invitar a ver. Y además tenemos una nota, pues. Tenemos una nota que hicimos por allá, en el sector de la Avenida Cable. Un gran maestro, un gran hombre de los fierros calientes, como se dice, ¿eh? Que es el maestro Cheyo. La fragua ha ido evolucionando, ¿no es cierto? A medida que ha pasado, la tecnología va llegando, ellos le van implementando nuevas herramientas. Bueno, eso hemos tenido la posibilidad de conocer acá en Pichilemu. Cuando las cosas eran bien factóricas, bien que llevo allá, hoy día usa la tecnología. Y la verdad que se ayuda al trabajo humano, ¿no es cierto? Que la lleva más aliviado. Y tiene una mejor producción. Y esto lo estamos haciendo y grabando para el programa que hacen allá en Pichilemu. Pichilemu TV. Eso. Y ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos. ¿Qué hacen allá en Pichilemu? Ya, estamos dando inicio a otro programa, ¿no es cierto? ¿Qué hacen allá en Pichilemu? En Pichilemu TV. En esta oportunidad, ¿no es cierto? Tenemos unos grandes amigos pichileminos. Ellos nos van a entregar la música y también lo vamos a aprovechar de hacer en nuestra vista, ¿no es cierto? Vamos a presentarnos. Invite. Ya, pues. Vamos a empezar por la dama. Vamos a presentar a Martita. Hola, Martita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Es un placer estar acá. Por acá tenemos a nuestro amigo Marco. Él conocido, ¿no es cierto? También porque es de esa gran familia folclorista de acá de Pichilemu, los González. ¿Cómo está, Martito? Bien, Pedrito. Estoy contento de estar aquí en este programa tan hermoso que ustedes, digamos, están llevando a cabo. Y, bueno, qué mejor que estar aquí en un canal como el Pichilemu TV, digamos. Para nosotros, para nosotros, es un gran agravador. Bueno, la verdad que estamos compartiendo este día en una edición más de que hace la ña de Pichilemu. Y nos gustaría cuota, como es tradicionalmente, lo conocemos, tengo el amigo Cotelera, digo yo. Y a Martita. ¿De cuándo nace la inquietud? Sabiendo que su familia es una familia 100% folclorista, cantora, ¿no es cierto? De acá de Pichilemu, pues notaban el canto. Pero ustedes, como pareja, hace mucho tiempo, de cuando comenzaron a pagodear, de esos inicios, de susurrados, oídos, mi hijita, si yo canto, podríamos hacer con tú. Ella le contó, ¿cómo iba la cosa? Cuéntenos un poquito para saber, para que la gente de Pichilemu también se entere. De la música, lo llevamos prácticamente en la sangre de nuestra familia. Mi papá tocaba guitarra, tocaba acordeón, medio chancado, pero nacía en Peño el hombre. Mi mamá tenía una voz muy preciosa, muy linda. La Sobemita. Ella cantaba precioso. No tocaba instrumentos, pero cantaba precioso. Y ella yo creo que fue una de las motivadoras a que nosotros hiciéramos música, aprendiéramos a tocar guitarra, cualquier cosa, cualquier gracia que hicieran. Y de ahí fuimos, digamos, aprendiendo, porque si no, nos tomaba de la oreja, ya vamos. Y nos hacía como ella trabajaba en el hospital, ella funcionaria del hospital, en aquellos tiempos aquí. Nos obligaba prácticamente a cantar, seguí llorando, cabrón, chicos, de 7, 8 años, a cantar. ¿Con el tarro gracero realmente por ahí? Con lo que fuera, hasta con un cacho, no me vaya a creer, un cacho, porque hizo con una limana, hizo unos calaícos así, y con un lápiz, y hace un chiqui. ¿Y tenías unas tablitas con tapitas, te acuerdo también, tú, papá, te recuerdas? También, unos palitos con tapas de bebida y así. La cosa era metagullida. La cosa era metagullida. Bueno, ya después nosotros crecimos y empezamos a irnos a estudiar afuera. Yo salí a estudiar también afuera, terminé mi cuarto medio. Trabajé un tiempo por aquí cerca en Paredones, después San Fernando y de ahí me fui al sur y ya no volví a ver, nueve años, desde ese día que me fui, a los nueve años después volví, venía una vez al año, pero allá en el sur, en Curarilagua específicamente, conocí mucha música, ahí en una zona muy muy rica en lo que es música. Clarifiquemos esa parte, estaba hablando de la música, me huele a peligro mi mamá, y aparte de que tenía muy buena música Curarilagua, tenía mujeres muy lindas, y yo tímido, lo primero que pasó, y ahí conocí a esta gran mujer, pero no nos conocimos por el canto, ni por nada de eso, sino que, por el piropolo. Y bueno, ya cuando se terminaron las faenas de trabajo, yo me vine, y le dije a ella que me venía, porque el poloneo, digamos, había que hacerlo a distancia, ¿no? Por cartita, ¿no? Ahora si quiere seguirme, vamos, yo le invito, me dijo, espérame un poco, me dijo, te aviso, y de repente me llega un telegrama, me voy, me dice, y se vino el chileo, y aquí nos casamos, a la mala, pero nos casamos. Martita, ¿y usted cantaba en ese tiempo que este caballero la hizo cantar? Bueno, sí, sí, algo canté, mira, yo participaba con mi papá en una iglesia, y participé en un coro, polifónico, y ahí aprendí a cantar, pero ya después lo dejé, y con él aprendí lo que sé ahora, pero poco a poco, tímidamente, porque para qué estamos con cosas, o sea, sentarte y a cantar frente a un micrófono, no sé, frente a una cámara, es complejo, cualquiera se pone nerviosa. Es como distinto a la ducha. Exacto, pero me he armado de valor y de experiencia, y ha sido bastante enriquecedora, hemos recorrido bastantes lugares, y afortunadamente hemos sido bien recibidos, y eso es para nosotros mucho más que cualquier cosa, sea dinero, exactamente. Porque cuando te reconocen tu trabajo, y lo hacemos con mucho respeto y con el alma, en todo caso, y eso nos satisface mayormente. Y bueno, hemos ayudado también al crecimiento de nuestros hijos, que son dos, y gracias al canto, gracias al trabajo, hemos podido salir adelante como familia, y también dar la educación a nuestros hijos. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo se decidieron a formar el dúo? Mira, la verdad es que no cantábamos nosotros, jamás nos imaginábamos que podíamos cantar juntos, hacer voces, y todo eso. Porque uno estaba dedicado más al trabajo, porque había niños, chicos, entonces no teníamos mucho tiempo para hacer música. Pero en aquellos tiempos todavía existían las peñas folclóricas, que salieron los eventos, y me recuerdo que hubo un evento para los 500 años de la Resistencia Maguche, aquí que está don Orlando Conejo, a descanse, y se hizo un evento aquí donde era el Chinos Bar, que lamentablemente se quemó, ya. Se trajeron mapuches de la zona de Arcilla, un evento muy lindo. Lo organizaron unas personas, pero también, que ahí a nosotros me invitaron a cantar, y nosotros dijimos, ¿pero qué vamos a cantar si nosotros nunca habíamos cantado juntos? Entonces, veamos, escucha, y empezamos a investigar qué podría ser, qué podría ser, y con mi mamá habíamos cantado, qué sé yo, algunos temas, y yo le dije, trate de aprenderte estos temas, y hacerme segunda voz, y ella tenía baila, tenía oído, mira. Y empezamos con unos temas de Ángel Parra, Isabel Parra, y al menos nos aplaudimos, nos lo escucharon, y ya de ahí nos conocimos. ¿Podríamos decir que esa fue su firme de experiencia? Yo creo que sí. ¿Religiosa? Sí. Pero también tengo que recuerdo que se hizo una peña, ahí en lo que es la Casa de la Salud, que ahora está en el lugar de ancianos, también ahí participamos como una de las primeras veces, sí, 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 ahí es muy bonito recuerdo, y bueno, muy lindo. Sí, ahí empezamos a cantar, bueno, los temas que a nosotros nos apasiona, a mí en lo personal, bueno, los temas de Ángel, Isabel y Violeta Parra, para mí son mis, ¿cómo se dice? Preferidos. Ferentes. Ya. Mercedes Sosa, en fin, todo lo que es música latinoamericana, pero lo nacional, bueno, también Víctor Jara, que nos encanta, Quintillimán y Iyapu, bueno, y también aprendimos a hacer folclor nacional, tonadas, tonadas, canciones, cuecas, que hemos participado en muchas actividades también con Pedro Pablo, me ha ayudado, me ha apoyado en ciertas ocasiones, y hemos tenido muy ricas, no sé, en el canto, en el canto, en el canto, en la cuisita. Los que son, los que investigan, componen, y todo ese asunto. Nosotros solamente interpretamos, claro que indagamos un poco más al tema que interpretamos, para poder transmitir a la gente de qué trata más o menos, y eso es bonito. Bueno, lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha gustado, y eso es lo importante. Podríamos conversar en otro lado, en realidad, tenemos harto, aparte que nos conocemos hace muchos, muchos años, y la verdad que, como dicen, en tradición, el tiempo es complicado. Pero esto es lo que se hace, mis estimados amigos, que hacen allá en Pichirem, esto, lo que estamos haciendo día a día, ¿no es cierto?, poder conocer a la gente que hace el folclor, que canta, ¿no es cierto?, que está día a día, mejorando artísticamente, y usted, pero bueno, me gustaría entrevistarlo a usted un día, ¿verdad? Bueno, yo también quiero entrevistarlo a usted, pues amigo Alejandro, así que... Yo, y pedimos a ti, porque están entrevistando a mí, pero me pedimos a ti. ¿Me permites acotar algo, Alejandro? Mira, nosotros hemos tenido bastantes experiencias en distintos ámbitos, ya está, sea en trillas, en la calle, que ha sido uno de los mejores escenarios de nuestra vida, en la calle de acá, el Pichilemo, cantándole a los turistas, a los locales, es una de las mejores experiencias que hemos vivido nosotros como dúo. Además, ahora estamos reiniciando, se lo comentamos a Pedro Pablo y a ti también, el conjunto Bucará, que en sus inicios también participó Pedro Pablo, y yo no, en ese tiempo no cantaba mucho ahí nomás, detrás de bambalinas. ¿También ha llegado? ¿Parece que no? Sí, sí. Sí, todo el proyecto. Me acuerdo que ellos tuvieron mucho tiempo, les fue muy bien, lamentablemente, bueno, por razones laborales, se disolvió la permanencia del grupo. Sí, tuvieron cuatro años. Sí, tuvieron cuatro años. Están muy buenos músicos por el grupo, y ahora estamos retomando vivo, porque soy la única de las digamos de las concuñadas del ramillete de varones que estuvo que participo, que me gusta el deseo, digámoslo así abiertamente la música y me gusta pelucir con mi cuñado la que participo y estamos reiniciando nuevamente la participación lo que es música latinoamericana y otros ámbitos también vamos a ocurrir junto a los hermanos de Marcos que es Mauri, Nancho, Roberto y sobrino que es Ricardo estamos otra vez dando inicio a esto para que la música en Chile de Musica funcione ojalá que lo podamos tener alguna oportunidad del programa cuando gusten ustedes bueno, amigo Alejandro no, yo creo que todo lo que surge y renace nuevamente nace porque hay un deseo hay unas ganas de poder estar presente, decir aquí estamos y yo creo que Pucaraz yo lo vi tal como comentábamos en Bambalina cuando su primera participación que fue en un festival de acá de Pichilemo específicamente cuando estuvo los prisioneros la Nicol y también estábamos dentro de la comisión los realizadores en aquel entonces de esos festivales la verdad que ahí vivimos a Pucaraz y sería una alegría tremenda no es cierto para Pichilemo porque sabemos que ustedes como González como familia hacen un tremendo evento musical sin lugar a duda así que Martita yo los voy a invitar al escenario no es cierto del estudio 2 donde tenemos allá preparados para que ustedes nos interpreten algunas canciones las que les salgan mejor las que salgan más bonitas no es cierto porque este público de Pichilemo cada día nos está nos está mirando a nosotros como canal y por supuesto a este programa ¿cómo se llama Pedro Pablo? ¿qué hacen allá en Pichilemo? ¿y dónde se ve? en Pichilemo usted ve en Pichilemo oiga compadre ¿qué pasa? ¿y a dónde andamos ahora? ¿no te acuerdas y aquí a dónde veníamos? ¿te acuerdas que veníamos a ver al maestro Cheño? ¿al maestro Cheño? ¿sí? nada por aquí pero si aquí está abajo ¿y aquí? ¿a dónde está el punto? ah no es el ganso que hay aquí o no 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 el pollo no el pollo oye ¿por qué vamos a saludarlo? ¿cómo se nos atiende? debe estar un poco ocupado a esta hora bueno es la idea si la vamos a ver si para que nos cuente un poquito de las traguas ¿no cierto? como funcionaba si como era su tiempo antiguamente hola jóvenes buenas tardes joven buenas tardes joven buenas tardes oiga le venimos le queremos quitar un ratito de su tiempo ¿cómo está? bien pues ocupado lo veo como siempre pero agarramos el pezito el pezito el pezito oiga y cuéntenos ¿qué está haciendo ahora? las cadenas para para un vehículo para las ruedas para ir a la nieve y como me quiere no se las quiero desarmar pero si hasta ahí como me iría o al cogollo para que mi mamá vuelva a un pato jajaja pero las venden esas no hay para qué hacerlas acá jajaja jajaja oiga ¿cuánto tiempo lleva trabajando maestro Cheño aquí usted en su taller? este es el sustento diario suyo si de muchos años no aproximadamente 50 años no nada casi nada jajaja oiga ¿y usted ha sido junto de Michelebo siempre o viene de aquí en un sector? de ciruelo de ciruelo de lo gallardo un poco más allá de ciruelo de ahí me crié y de ahí mi abuelo tenía una fraguita donde hacía espuelas en esos años hacía carretas hacía todos los trabajos de palos carados de palos de palos y calzadas puntas también claro a puro remar si no se conocía la soldadura si y de ahí yo empecé a ver desde niño a a trabajar en fragua ya y de ahí ya después estuvimos en la casa mi papá también tuvo fragua y después que yo cuando me salí de la casa cuando me casé salí con mi fragua jajaja armadita para empezar a trabajar oiga ¿y ahora no le queda ninguna parte de esa fragua antigua o...? no no me quedan oiga de las antiguas de las fraguas que tenía antes de con fuegue que llamábamos con el... sí Alejandro sí esos eran los fuegues grandes sí esa cuando hice la fragua con ventiladores eléctricos ahí ya vi la otra cuestión después ah mire o sea usted está modernizado podríamos decir un poco con la fragua un poco más que como era antes pues si antes era puro un fuegue de cuero así donde trabajábamos yo me acuerdo que había dos juntaban dos cosas sí claro y ahí y ahí le echaban bocita oiga yo no haría servido para trabajar en la fragua como soy negrito me harían confundido con... con el cabrón jajaja sí de bordo el bordo es lo más especial en el cabrón para la fragua y yo le dije a usted a huevoldo no no sea tan... jajaja jajaja oiga don Cheño nosotros sabemos que la fragua sirve no es cierto como un horno llamémosle así para calentar los fierros claro y luego amoldarlos no es así de acuerdo? exacto es la única forma de trabajar un fierro de darle figura a los fierros porque los fierros fríos no son blandos no son blandos no son blandos porque son duros así que... oiga y cuando llegan al rojo vivo ahí se ponen blanditos digamos ahí también hay que quesetear los buenos se ponen blandos tan blandos que se vuelven líquidos con el fragua usted puede cortar un fierro si quiere puede poner un fierro al fuego ahí y lo calienta lo calienta el último se le derrite y se funde y uno puede hacer todas las figuras que uno quiera con el fierro caliente así más o menos no le diría yo que todas pero varias pues muchas cosas ya y ¿qué es lo más difícil que le ha tocado hacer a usted? ¿qué es lo más difícil? bueno las cosas todas son difíciles cuando uno está empezando a trabajar ah cuando está aprendiendo me gusta su racionamiento ah me gustó su racionamiento después usted aprendió y todo se hace fácil claro y todo se hace fácil es un poco difícil uno cuando ya cuando está empezando con su con su tallercito y tiene pocas herramientas tiene poco material todo se va juntando oiga amigo ¿y usted trabaja con la familia aquí? tiene que ser más trabajadores o sea con mi hijo con mi hijo él es el que trabaja aquí me acompaña todo el tiempo ya ya antes cuando ellos estaban niños tuve trabajadores también pues porque el pueblo no era capaz de de cubrir de cubrir todas las demandas que hay oiga y usted nos podría mostrar de ahí la fragua como y un fierrito a ver si lo enchocamos a ver si mi amigo yo no ojalá que él se arranque si no capaz que lo confunda por el carbón compáñanos compáñanos chiquillos aquí estamos en el programa de hacer allá en Pichilevo y en el taller de Don Chello aquí estamos lo cierto para mostrarle a los amigos de Pichilevo todas las las cosas que pasan de nuestros vecinos que muchas veces uno no sabe no se da cuenta eh y hoy día que mejor poder mostrarle a nuestra comunidad a través de la pantalla de Pichilevo TV ¿no es cierto? eh los trabajos de los vecinos de nuestra comuna así que vamos para la fragua ahora vamos vamos a la fragua este es un cacho güey oiga un cacho cumplí un novillo y ahí me la llevo con los cachos mira hay que interesar ah no cierro jajaja jajajaja a botar el lomo sabe amigo mío para costar interesar este es el de fios un cacho un cacho de río de lasas un cacho de aferro oiga hacer un de rocic haría un delito así que haría un delito de un de río de de también disculpando la ignorancia eso para qué para qué para qué para qué los uso yo para el fuego y para apagar cuando apago el carbón, acá tengo el agujo y ¿sabes por qué? Esto yo lo uso porque mi abuelo usaba un cacho de animales en esos tiempos. Después yo seguía haciendo lo mismo con el cacho de wey y yo buscaba un cacho y hacía lo mismo. En una vez me le quedaba prendido el carbón y el cacho quedaba ahí y me le quemaba el cacho. Para que no me le quemaba ese es un problema y seguramente la señora se vio con que se arregla. Hay un gallo que aunque le pongan fragua, yo creo que no van a poder arreglar el cacho. Hay cosas que no se arreglan nada. ¿Usted quiere un fierro caliente? Un fierro caliente, un cablo caliente como llamamos a la vecina por ahí. ¿Como qué fierro? Porque es el fierro que le acabo en la punta más que nada para ver, para que nuestros amigos vean como... ¿Este? Ese es el mismo. Mira tu mito, mira. Porque está levantando un coñetito bien. Enseñen ustedes a machacar primero y después lo hacemos con nosotros. Enseñenme a olvidarle. Vamos a hacer la bala antigua. Así tiene que ser, para rescatar la tradición. ¿Cuánto tiempo comer? Aquí le voy a hacer una paleta, como que fuera un chusito. Ya. O se le puede hacer una punta... Una barretta, una barretta que se llama nada. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Como saber que más adelante nosotros ponemos una fragua también y trabajamos en estos fierros? ¿Hacera la competencia? Sí. Sí. Dejen hasta ahí nomás. Yo ya me dan calcio para allá. Yo ya los muertos más los voy a curar también. Quiero llamar a su hijo también. Quiero llamar a su hijo también. ¿Dónde está? Jano. Vamos a llamar también a él. Este es el amigo. El hombre que va a seguir las tradiciones. Sí. Amigo Jano. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente trabajar al lado? Se trata de estas cosas que son tan tradicionales, como las fraguas. La verdad es que a veces uno no aprecia el verdadero sentido de que tienes que trabajar al lado en vez del copado. Es bonito. Bueno. ¿Has trabajado siempre o no? Siempre. Oye, bueno, yo salí de la escuela de San Fernando y después me vine para acá. La otra con la vía. ¿Cómo es la vía que ha hecho todos los días? Bueno, no se pasa de todo. Pero siempre hay momentos más alegres que quise. Igual hay todos los trabajos. Simplemente alto y bajo. Pero en lo general bueno. Mira cómo es fuerza acá. Hay que decir que bien. Hay que decir que bien. Hay que decir que para la crema. Hay que ir a la sociedad sin pagar. Vamos a volver el sábado. Sí, claro. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. El Maestro Haino aquí, mucho mejor. Sí, pues es la implementación que va a tener los días. Sí. Yo me dedico más a la pospega, soldadura y el torno. ¿Qué es el torno? El torno, claro. Tengo un torno. Bueno, mi papá también tiene el torno que él lo compró hace muchos años atrás. Sí. Mira cómo se pone. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí, un buen hijo roto! ¡Uy! ¡A ver! ¡Este! ¡No, hijo de verdad! Cuéntanos qué vais a hacer también, hombre. Vamos a hacer la misma que tú dijiste antes. ¿Cómo se llama? ¿La barreta? Una barreta. ¿Qué es una barreta, Mario Pablo? El chulo, hombre, que vamos a hacer. El chulo, el chulo, el chulo. El chulo, el chulo. El chulo, el chulo. El chulo, el chulo. Yo ya me acuerdo cuando era caldo de tiro también, ¿ves? Y otro no lo descalaba el tiro. Por bien. Ah, defiladito. Que le queden las ganas a este cabrote, oye. Oye, la barreta estábamos diciendo, coño. Para no sacar de punta con las limas ni con el medio y la melóquina. ¿Cuál parte es esa? ¿La de abajo? La del medio. ¿Por qué hemos entrado en problemas? Bueno, te faltó una cosita. ¿Qué? Me faltó una cosita. Esta máquina, mira. ¿No te fijaste lo que hizo? Es que ya está helado. Hay que pegarle por aquí un ladito, hombre, con los reflados. ¿Está bien? Pero al tenerlo. O no, ¿no es cierto? Ve, ve, ve. Es que no, es que ya está. Ya se me enfrió. Ya se me enfrió. Yo se lo pongo el frenático. No, como chico. No. Cállate. Es que aquí, como lo contaba el maestro Jano, que le está poniendo la tecnología a las fraguas antiguas que tenía el maestro Cheño. Entonces aquí los vamos a estar mirando. Yo, oye, cuando estaba chico. Sí. Ya vamos a poner aquí un talborde esto. De estos, de estos litros. Sí. Cortábamos la mitad. Y ahí mi señor, ya yo, si lo vamos a tirar, ándale con el sueño. Ah, que no alcanzabas. Y tú no alcanzabas de abajo. Así que, desde chiquitito metido aquí dentro de los perros. Pero que bueno ahí. Arraquí, compañero. Arraquí. Arraquí, arraquí. Arraquí, arraquí. 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 Aquí vamos a mostrar el martillo. Un poco, moderno, ¿eh? Así no tengo que. Oye, compañero, Pedro. Ah, oye, oye. La peca se llama barata. Todo lo contrario, pues. Con más cara, pues. Quieres ver más barata. Vamos a la puerta. No se démoslo. No, pues. A ver. ¿Sabes qué amigo sirve? Se merece un aplauso. ¿Cerdo? Otro amigo sirve. El creador de la máquina. Sí, pues. Se dan cuenta, estimados amigos que están en la sintonía de Pichilemu TV. ¿Ves? Eh. Una cosa llama a la otra. O de una cosa va saliendo otra cosa, ¿ya? Hoy día estamos en un reportaje. Veníamos exclusivamente a ver el tema de la fragua. Porque herreros en Pichilemu son muy pocos los que hay. Y un hombre con tradición aquí es Don Cheño Cornejo. A quien lo felicitamos. Igual a su hijo, ¿no es cierto? Por mantener esta tradición de estar trabajando, de ser forjadores de estos fierros, estos metales pesados. Por lo tanto, agradecer a cada uno de ustedes por abrirnos la puerta de su casa. Y no pierda cuidado. Que estaremos aquí nuevamente Don Cheño. Para que usted nos enseñe a soldar. Muy agradecido. Cuando quiera usted vengan. Muchas gracias. Están las puertas abiertas. Claro. Hacerle un último comentario cortito. También el maestro Don Cheño es tesoro vivo acá en Pichilemu, ¿no es cierto? Es de los hombres. Los pocos que están quedando. Así como los salineros. Que aquí ya no quedan casi nadie. El maestro Cheño aquí en el asunto de lo que es fragua. Que está quedando. Pero el fragua que es el... Uno parece... No sé si... Don... Don Andrés. El maestro... Tucán. Tucán. El único. Don Sergio Donoso. Sí. Así que un tesoro vivo tenemos aquí chiquillos. Así que... Muy agradable. Y el otro pariente de... ¿Qué es el... Erasmo? Pues el maestro Erasmo. Está continuando. Ya. Cuenta que lo sabíamos. Claro. También tiene su fragua. ¿Ves? Bien poco tiempo. Y entonces nos vamos aplaudiendo, ¿no es cierto? Y ahí seguimos conversando entonces con nuestros amigos chiquillos. ¿Qué hacen allá en Pichilemu? Véanlo en Pichilemu TV. Véanlo en Pichilemu. Véanlo en Pichilemu. Véanlo en Pichilemu. Véanlo en Pichilemu. Con un edadero. Véanlo en Pichilemu. Véanlo en Pichilemu. Véanlo en Pichilemu. El canto de un hombre solo, como hay tantos, como hay tantos El canto de un hombre solo, como hay tantos, como hay tantos Él no habla de amor, no sabe cantar Él no habla de amor, no sabe llorar Hay una breja de hierro, que se cerró en mi camino Hay una breja de hierro, que se cerró en mi camino Que te ha dicho que no hay, para mí otro destino Que te ha dicho que no hay, para mí otro destino Él no habla de amor, no sabe cantar Él no habla de amor, no sabe llorar Quisiera tener un barco, y salir a navegar Quisiera tener un barco, y salir a navegar A ver si en la playa solo, nos podemos encontrar A ver si en la playa solo, nos podemos encontrar Él no habla de amor, no sabe cantar Él no habla de amor, no sabe llorar Él no habla de amor, no sabe cantar Él no habla de amor, no sabe esperar Tago y palo al corralero Tago y palo al corralero Que allá en el potrero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes un mal aliviar ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo? Que lo crie de potrillo Grave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó De que lo no vas a bastar No rechazan mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de miedo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo? ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo No rechazan No rechazan mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo No rechazan mi consejo No rechazan mi consejo Cuando salí Cuando salí de mi tierra Cantaron por los caminos Cosgotas Cosgotas De plata y cobre De mi freno Colchahuilo Y allá Y allá en la guana del bajo Con pequeños resoplidos Mi potro al santo estado Bebió Bebió luceros Dormidos Cuando De colchagua Vine cantando La antena mía En las aguas de la noche La luna Quiero dormir Y mis escuelas llorando Le dieron la despedida En el largo corredor Asombroso Por la mañana Mi padre Me dio un abrazo Mientras mi madre Lloraba Y era su llanto tan bello Que los jazmines del carro Llovieron Llovieron Sobre su peda Nieve de pétalos Blanco Llovieron sobre su peda Cuando De colchagua De colchagua Vine cantando La pena mía En las aguas de la noche La luna Quiero dormir Y en mis escuelas llorando Le dieron la despedida Te recuerdo Amanda Te recuerdo Amanda La calle La calle bojada Corriendo a la fábrica Donde Donde trabajaba Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba No importaba nada Y vas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él En cinco minutos En cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú Caminando Tú iluminas Tú iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te hacen florecer Te recuerdo Amanda Te recuerdo Amanda La calle mojada La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La calle La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Y en cinco minutos Se ven trozados Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tanto como Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Y vas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Que partió Que partió Que partió Que partió Y la sirena Que partió ¿Qué hacen allá Pichilemos? Yo me adhiero Pero no me voy a atravesar por la cámara Me adhiero los saludos Que hace Pedro Pablo Y la verdad que es un orgullo Tener a los dos cantores Pichileminos Especiales en nuestro programa Que hacen allá en Pichilemu Así que las puertas están abiertas Chiquillos Creo que este público Que lo está viendo en su casa Se está delictando Con nuestras canciones Gracias Y eso es una orden De gente de Pichilemu Y a la altura Que ustedes la verdad Que pueden interpretar Estas canciones Así que desde nuestro estudio Nos despedimos Con el programa Que hacen allá en Pichilemu En Pichilemu TV Así que nos estamos esperando En nuestra próxima Edición Que hacen allá en Pichilemu En ese invierno tan cruel Me preguntan los amigos Me preguntan por lo quién Que hacen allá esos guacones Escoa En ese invierno tan cruel Para el Macaya no falta Ni palmastique también También